Informamos que una persona pues lamentablemente ha fallecido en el sector de la colonia San Miguel. Esta persona nos escriben aquí que iba caminando en una de las calles de la colonia San Miguel, aquí en la capital, y de repente cayó al suelo y sin signos vitales. No se sabe cuáles habrían sido las causas, si fue una muerte natural. Vamos a esperar a ver qué dicen las autoridades. Todavía no tenemos el nombre de esta persona, pero sí nos dicen los vecinos del sector que esta persona iba caminando por el lugar y que de repente cayó sin signos vitales.